Familiares de Francisco Moya, residente en la comunidad de Barraquito, en el municipio de Villarriba, reportaron que desconocen el paradero de su pariente. Ayer, como a las dos y pico de la tarde, iba para Santiago, para donde un hijo, y yo llamé al hijo, pues nos dijeron que lo vieron en Villarriba, que iba para Santiago, yo llamé a mi hermano para que lo buscara en la parada, y él se cansó de buscarlo y no lo encontró, y todavía no sabemos nada de él, él no sabe para dónde vivía mi hermano, no lleva el número ni nada, y le pedimos a todo el que lo vea por ahí, a quien sea que lo vea, que por favor que colabore con nosotros, que nos ayude a encontrarlo. ¿Qué edad pasó por ese millón? Es 78. ¿El vive dónde? En la pista de Barraquito. Nosotros creemos como que ya un poquito se le está borrando un poquito la mente, o sea, porque a veces se le olvida mucho la cosa, y pensamos como, a veces lo hemos visto como, así como pensando, aparenta como que se le está yendo un poquito la memoria. Mi número de teléfono es 809-460-4357. Exhortan a manos solidarias ofrecer cualquier información para que retorne la tranquilidad a la familia. Para ENTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.